La criminalidad que azota en la frailesca de Chiapas causó inquietud en las y los peregrinos que mostraron su fe a la Virgen de Guadalupe en la peregrinación más grande del estado, de Villaflores a Tuxla Gutiérrez. Por fortuna, no ocurrieron hechos que lamentar. La zozobra más que nada. Pues, como decimos, si pasa, pues no va a pasar. Pero sí esa zozobra sí nos tuvo un poquito inquietos. Pero con la ayuda de oración y la buena fe que traemos, pudimos hacerle al amor. El presidente del grupo que auxilia a las y los peregrinos en su andar indicó que la fe motivó a las personas a continuar este legado que se ha realizado por 58 años. Para nosotros estuvo un poco de, ¿cómo le puedo decir?, con dudas al caminar por la situación que hemos vivido, que se vive en algunos municipios. Pero sin embargo, los muchachos quisieron apoyarnos y llegar otra vez a la peregrinación y lo hicimos. Con la fe que nos mueve, llegamos a la peregrinación y lo pudimos hacer hasta hoy. Sin ningún contratiempo, sin ninguna situación difícil que no pudiéramos controlar. Aseguró que esta inquietud por las acciones criminales que ocurren en Chiapas no logró que las personas se quedaran en su casa. Por el contrario, se sumaron para honrar a la Virgen de Guadalupe. Los grupos son 73 grupos y peregrinos representan un promedio de 4 mil personas o un poquito más. ¿Podríamos decir que es más o menos a comparación de otros años igual? Supera un poquito más de años anteriores. El Club Estatal de Rescate Vialidad de Auxilio es una agrupación que se encarga de salvaguardar a las y los peregrinos que recorren desde Villaflores a Tuxtla, 110 kilómetros a pie, resguardando los límites viales y brindando primeros auxilios y emergencias. En este 2023, no hubo nada que lamentar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.